¿Qué pasa amigos de youtube? ¿Qué tal estáis que tal vuestro cuerpo serrano? Bueno, hoy, hoy es un día muy especial Hoy estoy con una persona, bueno con dos personas Por aquí está Koay, y la otra persona A ver si adivináis quién es, por su voz Hola Hola caraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Ah! Volante ¡En ti con robo! Que vamos a grabar Me va a llevar un sitio muy intrépido Un hospital robao Abandonado Vamos a hacer fotos, que llevo diciendo de hacer fotos con ellos ya mucho tiempo Y hoy es el día ¿Qué cosas intrépidas nos pasan? A ver si no hay ninguna persona por ahí durmiendo Que nos tira un ladrillo A ver, a veces hay animales Ah, bueno, pero los animales no pasa nada mientras no te muerden Bueno, ¿qué clase de animales? Nada, su ven se le va a quitar su ven Ah, vale, entiendo Oye, ojalá cabras para poder peinar yo las cabras Ojalá, mi sueño es peinar una cabra ¿Qué? ¿En serio? Sí Bueno, pues nada, ya hemos llegado A ver, Rointrépida, cuéntanos un poco de la historia de este hospital Bueno, pues este es un hospital abandonado Muy bien Que no salió en Google Maps, chavales No, no, no Tienes que saber dónde está Tienes que investigar Un hospital secreto ¿Secreto? ¿Ya ha venido alguna vez más con celopan también? Para que luego no digáis Ella está con celopan Ya lo sé, ya lo sé, ¿vale? Me ha traído a ella, por algo, ¿sabes? Y bueno, el caso es que es un hospital muy, muy grande Entonces hay bastantes zonas donde puedes hacer fotos guays ¡Coño, que me caigo! Estamos por aquí, por dentro, investigando Y ya he visto muchos sitios para empezar a hacer fotos Pero vamos a recorrer como un poco todo más Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Tiene fuego? No, abajo no Abajo no, porque a lo mejor nos piden tabaco las cucarachas Vamos No subas más Yo soy de la juez, mira No subo más lo que tú me digas Mirad a quién me he encontrado en un hospital Lo más normal, ¿no? Te vas a un hospital abandonado Y te encuentras a gente que viene a hacer fotos Y encima también, pues, que son suscriptores y todo Así que bueno, tened cuidado, por favor Si vais a sitios abandonados siempre tened mucho cuidado porque... Porque te puedo morir, básicamente Sí, porque ya me he pegado alguna y... Bien, hemos llegado Vale, guay ¡Uh, qué guay esto! Hemos llegado al sitio intrépido Vamos a empezar desde aquí arriba Ojalá entrase con mucha luz Pero bueno, vamos a aprovechar con esta Para jugar un poco ahí con los contraluces Hoy voy a aplicar todo lo que he hecho Durante todos mis vídeos, ¿vale? Hoy he tenido unas cuantas bombas de humo Y vamos a probar a hacer alguna movida Top Fashion aquí también A ver qué sale Porque ya sabéis que cuando hay aire La bomba se va a la puta La última vez que usé esto fue con Devon Y las encendió él Ya verás cómo me quemo ¡Viva! We face to face But can you look in To my eyes This is me And I will be No one else So gotta stop the game Before you lose it ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos acabado la primera parte con las bombas de humo Estamos bajando progresivamente de plantas ¿Y viste este hueco? Que da un cague ¡Cuidado! Es el hueco Sujétate De un ascensor o de un sitio donde tiraban a la gente Porque, madre mía Me estoy sujetando aquí, ¿vale? Solamente pensar, subirme ahí y andar por aquí Me está dando vértigo O sea, nunca lo haría en mi vida Bueno, ahora vamos a intentar investigar por esta zona A ver si sale algo guay Pero sobre todo cuando investigue sitios Por ejemplo, la Sierra de Madrid ¡Qué bonito que es Madrid! ¡Mirad lo que bonito que es Madrid! ¡Hay la oveja! Yo quiero ir a peinar una cabra Ojalá poder peinar una cabra Bueno, vamos a aprovechar toda esta profundidad Y todas estas movidas Por aquí Todo loco, todo fashion La señorita Rojo se ha cambiado Mírala, mírala Pero bueno ¡Venga, calienta! ¡Corre un poco, corre! ¿Tú qué opinas de esto, Goy? Tan fatal de la cabeza Y vamos a ver qué podemos sacar de aquí ¡Goy! 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 Está Está Nuestro no E Creども Tung justo nosotras meses Que no teildos del interior teclates así no se puede hacer una sesión fotos así no porque hay ovejas en un hospital abandonado donde me has traído donde me has traído antepasados ovejunos no que tal que tal te están presionando las fotitos es muy muy bonitas cuando estés retocada cuidado mi cárcel ahí te va a molar siendo preciosas bueno la verdad que nos estamos pasando muy bien no estoy acostumbrada a ser modelo en plan dice que no pero oye posa muy bien y es como muy natural y oven apuntas y ya lo aprendió súper rápido digo mira ponte mira para acá tal ya enseguida en plan mira lo que hay aquí cuantos tesoros que yo descubrí cuánto nos queda por ver seguimos aquí investigando todavía y he cogido un trozo de cristal de espejo para hacer ahora un invento pues nada esto es como un retro blogging voy a patentar esto por favor que nadie me lo robe ojo dios mío me he cortado con el cristal de esto me pasa por investigar voy a hacer clickbait voy a poner me corto el dedo trepando intrépidamente nada estamos volviendo en nuestros pasos al principio porque esta zona de aquí me mola mucho para ver si podemos sacar alguna fotito to flama to chula a ver mi cabeza como siempre pinta bien otra cosa es que luego quede bien si chasis y ¡Es un campeón! Música Bueno, pues por fin hemos acabado la sesión de fotos Toca con chocolate Ha sido increíble, hemos hecho fotonacas 1.333 fotos justas y concretas También tengo que decir que si a mi me entran muchos ataques de risa Entonces me pido a reir Y eso lo vas a tener que borrar Ahí va, ahí va, ahí va Que me paso Espero que os haya gustado mucho este video porque nosotros Vamos, yo por lo menos tengo una sonrisa de esto De aquí que te duele de reirte tanto Decidme en los comentarios que fotos os ha gustado más Igual, decidme en los comentarios a quien os gustaría Que hiciese una sesión de fotos, es algo que nunca se ha preguntado Y me gustaría saberlo, a quien os gustaría Que hiciese una sesión de fotos, de youtubers Que puedan ser factibles me refiero El Rubius El Rubius tiene pinta de saber posar bien Para que no le sacan partido Yo tenía que hacer fotos a Rubius Pasaros por el canal de Rov y por aquí dejo los instagrams Por ahí abajo, vale Dejad vuestro like si os ha gustado este video Para mostrar vuestro apoyo, suscribiros al canal Que es muy importante, darle a la campanita y esas cosas que siempre digo Pero que creo que no lo hacéis todos Me parece muy mal A Bull Yogures y hasta la semana que viene Pum 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 Ah ¡Suscríbete al canal!